Buen día amigos, acá estamos en Merlo, calle Moreno, están por colocar las vigas en el puente de la autopista Presidente Perón sobre el ferrocarril Sarmiento, que también va a cruzar la ruta provincial 7 y la calle Moreno. Allá se puede ver la grúa. Bueno, en cualquier momento, empiezan con la colocación de las vigas. Muy bien amigos, acá estamos en barrio Pompeya, Merlo, esta es la calle Moreno. También están trabajando en el puente ferroviario, tareas de mantenimiento. Así que bueno, la autopista viene avanzando, está avanzando a buen ritmo. De acá no se puede apreciar bien la viga, pero es larga. No es el largo de la misma, pero debe tener más 10 metros seguro. Pero están trabajando del otro lado. Y en otro sector también están colocando vigas. A lo lejos se ven las grúas trabajando. Bueno amigos, les mando muchos saludos y será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!